¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Hammer. Dos sílabas. Hammer. Acentuación en la primera sílaba. Hammer. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Hammer. A continuación, un ejemplo en una oración. Utilicé el martillo para colgar la imagen en la pared. I use the hammer to hang the picture on the wall. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. When you have a hammer, everything looks like a nail. When you have a hammer, everything looks like a nail. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción.